Los efectos regresivos de lo que se quiere hacer con el Estado se ve en la carecia y variable que en estos momentos azota a gran parte de nuestra población. Se ve en la necesidad de las correcciones necesarias. Y vuelvo a reiterar, correcciones necesarias que hay que hacer en el campo socioeconómico. Es una realidad evidente que ya solamente no nos dicen los justicialistas. Nos pide el pueblo argentino. Y únicamente a través de encontrar ese programa hallaremos la solidez para que nuevamente el Estado sea el equilibrio económico que no permita más a los mal llamados patrias que no serían patria financiera ni a la mal llamada patria contrastista a vivir del pueblo argentino. Quizás sea dura porque estamos luchando contra enemigos solapados que de adentro y de afuera nos quieren llevar a una factoría. Pero también debemos recordarnos que nuestros ancestros marcaron un camino y un destino y cuál será el odio que tiene que no respetaron ni al general muerto. Sus manos deben ser nuestra unidad, nuestra continuidad y a través de ello no nos preocupemos. Argentina sale con soluciones justicialistas y hoy más que nunca orgullosos de ser justicialistas, de defender nuestra soberanía, de entender que la independencia económica es dable y no es una quimera ni una utopía ser desde adentro. Y eso es lo que ofrecemos. Por eso defendemos a las empresas. Por eso queremos terminar con las malas administraciones, con los ladrones de turno que hoy quizás se avergüencen del Estado y queremos que ese camino sea soldificado a través del sacrificio que a diario hacemos hoy más que nunca. nuestro compromiso ya que la rectificación sirve para que triunfe un gobierno y un sistema pero también la tozudez a veces es enemiga de la democracia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.